Bienvenidos a Hospitality Expressions, donde ponemos el inglés a trabajar. Nuestro tema de hoy es de vocabulario. El equipo de gerencia. The management team. Hola y saludos. Soy Christian de Fildamon English. Hoy vamos a hablar de vocabulario. Cada lugar en que uno puede trabajar, que sea restaurante, hospital, banco, cada uno tiene su vocabulario, ¿verdad? Y si quieres poder funcionar bien en tu área de trabajo, no importa dónde, necesitas saber ese vocabulario. Hoy vamos a hablar de vocabulario de lo que se encuentra en un hotel, específicamente diferentes puestos de gerencia. Antes de hablar de los diferentes puestos de gerencia en un hotel, quiero brevemente repasar cuáles son las divisiones. ¿Cómo están divididas las operaciones de un hotel? Primero tenemos lo que se llama rooms division, división de cortos. Rooms division. Sales, ventas. Food and beverage division, alimentos y bebidas. Finances, que es controloría o finanzas. Finances. Y human resources, recursos humanos. A veces vamos a tener que presentarnos con un cliente. Allow me to introduce myself. My name is Christian. I'm the English teacher. Permíteme presentarme. Mi nombre es Christian. Yo soy el maestro de inglés. Allow me to introduce myself. My name is Christian. I'm the English teacher. Ahora sí, soy uno de varios. I'm one of the English teachers. Mientras tanto, si voy a presentar a un huésped o cliente con otra persona que labora en el hotel, allow me to introduce you to Pablo. He is our front office manager. Permíteme introducirle o presentarle a Pablo. Él es nuestro jefe de recepción. It's a pleasure to meet you. En cuestión de la jerarquía de un hotel, los tres puestos más importantes son General Manager, Operations Manager and Room Division Manager. Gerente General 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 Manager. O también a veces conocido como Directing Manager. Gerente de operaciones, Operations Manager. Gerente de división de cuartos, Rooms Division Manager. En la mayoría de hoteles, hay una lista de jefes y ejecutivos que toman turnos como guardia. Ese papel se llama Manager on duty. Jefe de guardia. Manager on duty. Obviamente hay muchos más puestos en el hotel que son los que acabo de presentar. Ok, so, vamos a continuar esa lección en otro video. Hasta entonces, que tengan un excelente día.